¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Soy Mau de León y no se vayan a perder mi entrevista con Paper Room. ¿Qué te cuento, no? Ya sabes más o menos lo que traemos entre manos con el primer sencillo que les mostramos, que es el norteño banda, son sonidos así más o menos, y pues estoy muy contento de poderles presentar y de que vayan a escuchar mi segundo sencillo, que ya están plataformas musicales, ya tiene ratito, pero bueno, lo estamos promocionando y estoy seguro que les va a gustar. Se llama Que Tenga Suerte, ya hay mucha gente que me ha dicho, oye Mau, pero es la continuación de O Le Bajas o Me Voy, y hoy no le bajó y pues para afuera, ¿no? O sea, que tenga suerte, pero no, nada que ver, la verdad es que fue una, fue ahora sí que una coincidencia, fue algo fortuito que se dio nada más, pero este, pues muy contento con el resultado, la verdad es que este, esta vez sí se grabó aquí todo en la cabina de la Ciudad de México, este, es una composición, es una coautoría mía, junto con mis productores, junto con una compañera también de las clases de composición, de todo esto que estamos, pues empezando a armar, ¿no? Porque a lo mejor ustedes ya ven el resultado y pues es lo que les gusta, ¿no? Pero todo esto conlleva muchísimo trabajo, que pues son clases, son horas de trabajo, de estar vocalizando, de estar en diferentes cosas que pues al final no se ven, ¿no? O sea, no hay un detrás de cámaras de todo lo que hacemos en nuestras vidas, pero la verdad muy contento, es una canción que habla de desamor también, es una canción que habla de cuando ya te llega también una persona como de un clavo, saca otro clavo, entonces la verdad es que hay mucha gente que le ha funcionado, me ha dicho, y hay mucha gente que no, ¿no? En mi caso, en mi caso yo creo que a mí sí, a mí sí me ha funcionado esa ley, entonces este, yo creo que por eso fue que salió esta gran letra, y pues te digo la verdad muy contento con los resultados, la verdad es que la gente, hay mucha gente que me dice, me gustaba más la primera canción, hay mucha gente que me dice, me gusta más la segunda, entonces depende yo creo en el estado en el que te encuentres emocionalmente, ¿no? En el amor o no sé, algo así. Primero salió la canción y pues apúrate, apúrate a hacer todo el video, ¿no? Porque la verdad nos ha gustado estar haciendo ahora sí que material profesional y pues este, no nada más estar sacando las canciones, ¿no? O sea, también tener el video, subirlo y que pues también les podamos contar una historia con este, ¿no? Y pues sí, se grabó en un rancho allá en Tlaxcala, muy bonito el rancho, nos fuimos ya, ya sabrás, toda una travesía, ¿no? Desde la mañanita todo a unos para allá y luego regrésate en la madrugada porque pues muchas horas de trabajo, de estar grabando y todo eso y luego nos faltó una modelo, entonces este, pues a la mera hora corriendo, ¿no? A ver qué íbamos a hacer, cómo iba a estar todo el show, porque con todo esto de la pandemia se le enfermó su niña, entonces este, nos canceló a ver ahora y pues ni modo de decirle algo, ¿no? Ya ahora sí que es entendible y bueno, conseguimos una modelo que es que es este, que la verdad muy profesional, aunque todavía es muy, muy pequeña, este, se llama Ivana Sofía, este, y ella la verdad es que, que ha participado en varios proyectos, ha salido en varias cosas, pero me sorprendió su madurez para, para poder participar en el video y la verdad es que, que muy, muy, muy fregó en todo lo que, lo que se hizo, ¿no? Mi productor, pues agradecer a, a este, ay, este, se me fue su nombre, ay, 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 ¿por qué se me va el nombre ahorita en este momento? Bueno, este, esta persona la verdad es que hace magia con, con, pues ahora sí que editando, grabando, Eddie, 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 perdóname que se me haya ido, pero, ahí está, este, muchas gracias por, por todo lo que, lo que se ha ido logrando, ¿no? La verdad es que todo yo lo he hecho, este, ahora sí que no lo he forzado, ¿no? Todo ha, todo ha ido surgiendo, todo ha ido surgiendo y pues muy contento con, con lo que ha sucedido. Bueno, ahorita ya estamos planeando, obviamente, conciertos, estamos planeando muchísimas cosas, ¿no? Pero entre ellas está el, el tercer sencillo, va a ser un sencillo que, bueno, todavía no está al 100% planeado, porque al final estamos escogiendo canciones, estamos, este, grabándolas, de hecho, en unos días voy a estar, este, grabando, este, a lo mejor vamos a meter voz en alguna, en alguna pista que ya tenemos de una canción que tenemos que probablemente vaya a salir esa, pero, pues, estamos pensando en un corrido, en, en algo ya diferente, en algo para, para tener, este, fiesta, ¿no? Para poder, este, disfrutar, corear, también ya no, que nos, que no sea tanto ya de desamor, de todo eso. Entonces viene por lo pronto el tercer sencillo, vamos a empezar con conciertos, y, pues, este, esperemos continuar el año así mínimo unas dos, tres rolitas más que vayan saliendo y, y, pues, si se puede más, pues más, ¿no? Yo les prometo que, que en estas fechas, bueno, de que vamos a tener eventos este año, van a haber eventos. Entonces es lo que les puedo prometer y, pues, y a lo mejor con banda en vivo, no sé, vamos a organizar algo muy padre para que todas las fans y toda la gente que nos está siguiendo vayan a vernos. Por lo pronto lo que te puedo decir es que la verdad, como todo, como todo artista, ¿no? Te va a decir mi voz, ¿no? Pero la verdad es que yo siento que, que las ganas, que el, el equipo de trabajo con el que, con el que estoy, obviamente, este, los diferentes estilos que vamos a empezar a implementar en, en la música, de diferentes sonidos que estamos buscando también para, para el norteño banda y, pues, sobre todo, también podría ser una, una cosa que, que, este, que me beneficiaría mucho, que es como la imagen, ¿no? O sea, mucha gente me ha dicho, ¿sabes qué? No, no, no vemos un cantante de banda que, que, que sea guapo, ¿no? Al final o algo así, ¿no? Es lo que, es lo que me ha dicho la gente, ¿no? Yo la verdad es que me considero considero una persona muy capaz, sé que tengo el talento para, para poder hacer, este, sentir a la gente. Entonces, pues, por ejemplo, trabajar en algunas cosas, tienes que checar, ¿no? En qué eres, en qué te estás flaqueando, ¿no? En qué estás, este, ahora sí que fallando. Y, pues, al final yo sé que, pues, todavía nos faltan muchas cosas por aprender, pero estoy seguro que con lo que traemos y lo que han visto ustedes en los videos y cómo vamos evolucionando, les va a ir gustando cada vez más todo lo que estamos haciendo. Y esa, esa es la diferencia que, que la verdad no me voy a rendir hasta que de verdad logremos algo que se vuelva viral y que, que ya estemos, este, en el top con todos. Pero sí, ese, ese sería lo que, lo que más me diferenciaría, ¿no? De los demás, yo creo. Pues, como tal, la verdad es que yo así de mi familia y así no tengo yo nadie que se, que se haya dedicado a la música más que mi abuelo, que, pero, pues, fue, o sea, tenían un trío y, y fue hace muchísisísimos años, ¿no? Pero la verdad yo creo que una inspiración, pues, son todos esos artistas que, que han logrado sus sueños viniendo de, de la nada, ¿no? Viniendo igual desde abajo, que, que, pues, no tenemos a lo mejor como tal alguien, este, pues, ya que tenga, ahora sí que la vara alta ahí, ¿no? Pero, pues, aquí se, yo creo que son esos artistas como, por ejemplo, Edwin Cass, podría ser, que, que se ve, ¿no? Que el chavo le trabajó, que, que viene desde abajo, que, y que, pues, en realidad te lo ha dicho, ¿no? Este, él lo ha dicho, o sea, tus, los sueños de verdad se cumplen, ¿no? Entonces, él, él sería, por ejemplo, un ejemplo, Adriel Favela, también me, me, me gusta mucho, por ejemplo, su música, su, su forma de, las letras, o sea, de defender su música. Entonces, son, creo que, de las dos personas que ahorita me, me voy guiando para, para lograr alcanzar mis sueños. Mis metas son siempre las mismas, ¿no? Seguir mejorando, seguir, este, creciendo en, en, en este ambiente. Estoy seguro que lo voy a lograr. Es, es muy difícil como todo, pero, bueno, estamos, este, intentándolo, ¿no? Y, y más que nada, eso es lo que se tiene que hacer. Y, y otra de mis metas, yo creo ya sería empezar a ir a algunos premios, a algunos premios Bandamax, ya siendo un poquito más reconocido, este, empezar a salir en programa, este, ¿qué, qué te digo? Pues, la verdad es que, que son metas muy grandes, pero espero que se cumplan y estamos luchando por ellas. Y, de hecho, donde les voy a avisar de todas las fechas, a lo mejor de, de conciertos, todo eso lo pueden encontrar en mi Instagram, que estoy como maudeleón-oficial. Ahí lo pueden encontrar. Y, pues, este, en Facebook estoy como maudeleón. Este, TikTok igual, que más o menos estoy subiendo como unos pedacitos de canciones, de covers, de cosas para que también se vayan a distraer, a lo mejor la riego, a lo mejor les gusta, a lo mejor, ¿no? Pero, este, bueno, ahí estoy en TikTok también como maudeleón y, pues, en todas las plataformas musicales como maudeleón y, pues, ya sea que vayan a buscar directamente que tenga suerte o, en su defecto, o le bajas o me voy, ¿no? ¡Suscríbete al canal! Gracias.